¿Cuáles son las razones? Para que ellos nos digan cuál es la objeción a que artistas con pinceles y con un pequeño mural pase. Y reconocido, artistas reconocidos. Si artistas reconocidos, gente decente de este país, pase. ¿Cuál es el problema? Y aunque no fueran reconocidos, ¿quién le quita el derecho? También, es verdad. Todas tenemos el derecho. Pero que es totalmente en la calle, no es ni siquiera... ¿Quién le quita el derecho a pintar un mural? Para que le dé la explicación al país, porque ellos no permiten... Lamentablemente, no tiene argumento. Entonces, no todas las órdenes se pueden cumplir. Yo los quiero respetar. Los quiero respetar. Yo lo estoy haciendo todo para respetarlos, pero ellos van a entrar. ¿Por qué no pueden respetar? Hablen. Porque nos están cortando nuestros derechos. Hablen. Cuando me digan qué es típico de la Constitución o de la ley, estamos violando con ellos. Usted va a ver que inmediatamente yo... Mire, comandante, mire, ahí no hay nada comprometido. Bellosa. 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 Bueno, llámenlo en medio, llámenlo en medio. No hemos violentado ninguna ley. Denle al país las razones. 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 Silencio, por favor. No, yo ando con los libros. Denle al país las razones. Que sea Johnny que hable. Que sea Johnny porque ha habido un incidente... Un argumento oficial. ¿No tienen argumento? ¿No la va a permitir pasar? No, no, no. ¿Cuáles son las razones? No quiero respetar. Es que son una razón política. Eduardo, no se meten en eso. Eduardo, no quiero respetar. Eduardo, no quiero respetar. No voy a respetar. Dile a la prensa que ven. No voy a respetar. A los periodistas. A los periodistas. A los periodistas. A los periodistas. No tiene argumento. A que artistas con pinceles. Y con un pequeño mural. Pase. Y reconocido. Artista reconocido. Si artistas reconocidos. Gente decente de este país. Claro. Pase. ¿Cuál es el problema? Y aunque no fueran reconocidos. ¿Eh? ¿Quién le quita el derecho? También es verdad. Todos tenemos el derecho. Entonces. ¿Quién le quita el derecho? El tema en eso es que. Para que me den la explicación. Al país. Usted no tiene argumento. No permite. ¿Sí? Lamentablemente. No tiene. No tiene. No tiene. Pero no tiene argumento. Entonces no. Todo bien no se están faltando. Yo a los quiero respetar. No se están faltando. Los quiero respetar. Señor Convira. Por dentro. No se están faltando. Porque nos están faltando los derechos. Porque nos está faltando. Porque convira. ¡De la repeta! Porque el mundo nos está faltando. que ha habido un incidente